Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Baby, yo no sé lo que me pasó Cuando yo te vi, tu booty me enamoró Y te juro que perdí la razón Cuando yo te vi, se me salió el corazón Siento que no puedo vivir Mujer, si tú no estás aquí Desde que yo te conocí Juro que me haces feliz Mi nombre es famoso, no es por ser latoso Pero te parece si yo soy tu esposo Mi nombre es famoso, no es por ser latoso Pero te parece si yo soy tu esposo Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Para nunca más soltarte Baby, di que sí No digas que no Y voy a esperarte En el comedor Para comerte completa Para comerte completa Me encanta todo de ti Tú eres perfección Desde que te conocí Tú eres mi adicción Voy a llevarte para comparte una mansión Donde quepa más tú y yo Junto tu corazón Mi música siempre será pa' ti Si tu amor siempre va a ser para mí Tú me das ganas pa' poder vivir Yo te daré ganas pa' salir Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Baby, quiero conocerte Dame un chance pa' quererte Tengo ganas de besarte Para nunca más soltarte Dame un chance pa' quererte Dame un chance pa' quererte Dame un chance pa' quererte Dame un chance pa' quererte